El Templo de las Mil Puertas Empezamos a trabajar en el Templo de las Mil Puertas en verano de 2007, hace ya más de cinco años. Y lo que queríamos hacer era crear una revista de literatura juvenil, que fuese de juvenil pero no de infantil, separar esas dos categorías, y que estuviese dirigida a jóvenes. Lo primero era muy importante porque a partir de Harry Potter había quedado claro que la literatura juvenil tenía una entidad independiente y que los jóvenes preferían que no se mezclase con la infantil. Pero habitualmente en las librerías y en las bibliotecas siempre se junta y se sigue haciendo. Entonces nosotros queríamos separarla porque nos parecía que la literatura juvenil cuando se separa de la infantil gana más público, tiene más oportunidades de éxito. Y lo segundo era porque todos los medios de literatura, todos los que tratan infantil y juvenil, estaban enfocados a padres y profesores. Y nosotros queríamos hacer algo que estuviese dirigido a los propios jóvenes. Así que como era de literatura juvenil y estaba dirigida a jóvenes y nosotros también éramos jóvenes, pues decidimos empezarlo con ese enfoque. En el Templo de las Mil Puertas hay entrevistas, hay un montón de reseñas, hay reportajes sobre la literatura juvenil. Lo que nosotros queríamos era que los jóvenes que leen encontrasen en el templo cualquier cosa que les interesase. Que si están buscando un libro para leer, pues encontrarse en recomendaciones, que si les gusta un autor pudiesen leer una entrevista. Es un lugar para la gente a la que le gusta mucho la literatura juvenil, a la que le apasiona, como nosotros. Y hace poco hemos empezado un recomendador de libros, que es como un test que tú le dices lo que te apetece leer, el género o la edad de los protagonistas o incluso el precio del libro o el número de páginas. Y el recomendador te da unos libros como resultado y luego puedes consultar las reseñas para ver qué es lo que más te gusta. Siempre estamos pensando y teniendo nuevas ideas para ver qué podemos hacer para dar lo que nuestros lectores buscan. Esto es algo sobre lo que nosotros hablamos un montón y yo creo que en juvenil lo más importante son los personajes, que sean unos personajes creíbles, como si los conocieses, y también unos personajes que puedas admirar, que sean valientes o no sé, que digan lo que piensan, no lo sé. Yo creo que es muy importante en juvenil que los lectores admiren al personaje. Y luego otro detalle que me parece fundamental es que el principio de la novela enganche. Cuando una novela engancha desde el principio tiene un montón de público ganado. Y por supuesto en juvenil funcionan muy bien las historias de acción o de aventuras en las que empiezas a leer y no lo puedes soltar. Eso de que estás totalmente enganchada al libro y te dan ganas de verlo de un tirón es fundamental. Así que sobre todo esas dos cosas, que buenos personajes y que enganche.